Muy buenos días, buenos días a todos mis queridos suscriptores, dándoles siempre gracias a Dios por un día más de vida que Dios nos ha regalado. En esta linda mañana, como es un día jueves, me encuentro lo que es en esta mañana en el Parque Libertad. He venido lo que es hacer unas compras, ¿verdad? Y me he encontrado con Adriana, la madre adoptiva de la niña, hija de Reina. Porque si quiera así o no, ella pues está creciendo, la otra hija que tenía Reina, la mamá del niño. Y ella es su madre adoptiva. Gracias a Niña Italia, le manda pues lo que es una bendición para la niña. Porque Niña Italia dijo que hay que ayudar a esta mujer o a este chico. Yo le digo chico y le digo chica. Porque si quiera así o no, es un chico, chica. Y ella pues es una chica emprendedora, luchadora para sacar esta niña adelante. Porque ella vende lo que es café, vende pan, vende leche, chocolate. Y pues así es como ella se rebusca para llevarle lo que es la leche a la niña. Y Niña Italia le mandó para que le comprara algo a la niña. Vaya con esto. Bueno pues, primeramente muchas gracias Niña Italia por esta bendición que le manda a mi niña. Pues, gracias a Dios pues, la niña que está. Yo la tengo, yo se la adopté a Reina. Y pues, quiero darle las gracias por esta bendición que me le manda. Porque con esto pues es una gran ayuda para poderle comprar sus pampas y su leche a la bebé. Muchas gracias. Bueno pues, dándole gracias a Dios, verdad, por esta señora Niña Italia, por esta bendición y porque nos ayuda a muchos. Así es, yo siempre he dicho, que bueno que hay corazones hermosos y lindos. Que ellas saben donde van a poner la bendición. Muchísimas gracias a todos mis suscriptores. Un beso y un abrazo desde la distancia. Y saluditos para todos. Gracias Niña Italia. Que Dios se lo multiplique al 100%.